A más de un mes de su derrota electoral, José Antonio Meade no se ha pronunciado si seguirá en la vida pública y política del país o centrará sus esfuerzos en la academia, en tanto el excandidato del PRI a la presidencia se hace presente en las redes sociales. Este domingo publicó una foto de él y su esposa, Juana Cuevas, en la que pregunta, ¿con cuál saldrían? En referencia a cuál sería el primer tiro en una partida de dominó. Política México es mejor que hace seis años, asegura Enrique Peña Nieto con la barba crecida y de aparente buen humor, Mir Curibreña es la segunda foto que publica en sus redes sociales al lado de su esposa en la que va del mes. A la foto de Mir y el dominó no se hicieron esperar todo tipo de respuestas desde los halagos a él y su esposa hasta los trolls de costumbre. Política candidatura de Mir no funcionó, reconoce Peña Nieto.